Hola, estamos en la exposición de la Sociedad Colombiana de Arqueología, hoy es miércoles a principio de mes y les voy a mostrar las plantas que estamos juzgando, que estamos viendo y explicándoles un poquito cuáles son las que trajimos. Trajimos nomás cinco plantas porque estamos preparando plantas para otra exposición, entonces, pero ahorita les muestro. Entonces, aquí estamos todos los socios, en la otra mesa están todos juzgando donde están viendo todas las plantas que yo, ahorita vamos a mirar qué juzgaron, cómo les pareció, cómo estuvo todo. Vamos a empezar a ver ciertas plantas de todos los socios de la sociedad. Mire, aquí estamos viendo una maxilaria triloris absolutamente linda, muy bien florecida, de mucha gran calidad. ¿Listo? Entonces, aquí está el grupo de maxilarias, ¿dónde? Uy, Santi, esta pasarla para el complejo con Durrenca. Bueno, aquí estamos viendo maxilarias. Estamos viendo maxilarias. Aquí hay otra maxilaria preciosa. sensacional, súper bien florecida. Ahora vamos para la sección de... Es que no hay sensacionales. Aquí estamos viendo un epidendruma especie, sucumbiense y esta enciclia perfectamente bien florecida. La verdad, primera vez que esta especie la veo tan bien florecida. Es un espectáculo de planta, un espectáculo de cultivo y la verdad, vale la pena que la vean. Esta es una enciclia profusa, profusa, de un gran amigo y visitante de alma del bosque que es Santiago Arango y nos está mostrando esa belleza de planta. Dale más para atrás, para que vean el tamaño. A ver si de pronto no enfoca. A ver, yo me hago aquí a ver si de pronto me enfoca mucho mejor. Ahora, vamos a ver si de pronto me enfoca mucho mejor. Ahora, vamos a ver más de valias. Vamos a ver más de valias. Bueno. ¿Cuál más de valias ganó? Ya van a ver. Esta. Bueno, aquí estamos viendo más de valias. Aquí estamos viendo más de valias Spiderman. Estas son híbridas. Esa que está enfocando Lina es un tercer puesto. Aquí tenemos otra más de valias. Esta más de valias quedó en segundo puesto. Súper bonita. Aquí tenemos otra Spiderman, pero tiene flores pasaditas y tiene flores mucho más pequeñas. Esta es una flor mucho más pequeña que esta otra Spiderman. Entonces, por eso es de mucho mejor cultivo esta y de mejor calidad. Y aquí tenemos la gran ganadora. Esta más de valia híbrida que se llama más de valias Sunset Jaguar Oroxalis. Muy lindo color, muy bien florecida. Y aquí tenemos un segundo puesto. Esta planta que es un híbrido de más de valias de altura por notosidírica. Enfoca esta flor que es muy bonita. De gran calidad. Bueno, aquí están haciendo el juzgamiento de las más de valias especies. Aquí están donde el primer lugar lo ganó esta. Una más de valia macrura con mire qué calidad de tamaño de flor. Mire qué calidad de flor. Una macrura impresionante que tiene menos flores, pero el clon y la especie de esta macrura es impresionante. Puede tener 40, 50 centímetros de larga, 30, 40 de caudas. Tiene esta belleza. Es la más de valia más grande del mundo. De primer lugar. El segundo lugar la tuvo. ¿Cuál es el segundo lugar? Aquí estamos viendo esta más de valia. Segundo lugar. Esta es una más de valia belífera. Una más de valia belífera. En un segundo lugar. Todo esto son plantas de todos los socios de la sociedad colombiana. En tercer lugar está esta más de valia triangularis. ¿Qué hay? Un, dos, tres. Una. Primero. Sí. Sí. Uno, dos, tres. Sí. 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 Uno, dos, tres. Bueno, aquí estamos viendo en el tercer lugar más de valia triangularis. Muy bien florecida. Muy bien florecida. Este es uno de los clones o de las especies que más se utilizan en hibridación porque generan plantas muy triangulares, muy triangulares, muy planas. Por eso es uno de las especies más buscadas en hibridación. Más buscadas para hibridar. Bueno, ahora, ahora vamos a, vamos a entrar a Milton miopsis híbridas. Aquí, aquí hay tres plantas muy especiales. Les muestro el número uno. Es una planta con unos pétalos y sépalos muy parados. Una flor muy redonda, de mucha sustancia, de alta calidad, con cinco flores que para un híbrido de Milton miopsis no es fácil porque tiene uno de los padres que es la Milton miopsis panelopsis que quita el número de flores. De excelente calidad. Súper bien. Vámonos a buscar otro grupo mientras ellos van avanzando porque ya los alcanzamos. No, no, ahorita, ah bueno, sí. Bueno, aquí vamos a llegar a una, esta planta es de mía, de alma del bosque. Es una especie, se llama Milton miopsis vexilaria blanca nieves, un excelente clon de excelente calidad donde vale la pena que lo vean porque la verdad es una planta para ser una especie bien especial. Entonces, ahí la van a, la van a ver. Vámonos. Vámonos para que debemos juzgar. Vámonos para que debemos juzgar. Venga, devolvámonos. Nemesis, nos hemos que volver porque están juzgando. Aquí, aquí vamos a ver el segundo lugar de estos híbridos es esta Milton miopsis Maui Sherbet, excelente forma. De pronto un poquito de los pétalos, tirados un poquito para atrás, por eso ganó la otra. es absolutamente linda es un clon muy famoso es un clon que es de alguna socio de la sociedad de muy buena calidad y el tercer lugar está Milton Eopsis que se llama Milton Eopsis Alexander por Mary Swingling Man esto es muy linda flor con muchas flores lo malo que tiene es que es un poquito encocada porque el centro oscuro hace que se encoque un poquito la flor entonces es muy difícil obtener Milton Eopsis planas cuando los centros son tan oscuros ¿listo? muy bien vámonos a ver estas aquí vamos a ver esta categoría de zapaticos vamos a entrar en la categoría de zapaticos donde aquí estos zapatos son híbridos ahí estás viendo un claro de luna con una excelente forma tienes que bajar un poquito más la flor y no estás de para arriba no al revés eso así se ve mucho mejor de mucho mejor calidad se llama claro de luna espectacular planta ¿listo? y aquí son plantas que están en juzgamiento falta que las juzguen pero me parece que esta va a tener una excelente opción por sus padres y su alta calidad excelente presentación de muy buena calidad como flor individual esta es otra planta que puede ser muy interesante bajarlo un poquito más para que se vea exacto este es otro híbrido de 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 en blanco excelente de muy buenas formas bueno ya que nos ya tenemos ventaja vengámonos allí bueno aquí vamos a ver yo si compro boleta de eso pero no tengo plata aquí aquí vamos a no importa no importa aquí vamos a ver dentro de la miltoniopsis blanca nieves que se ganó el primer lugar de segundo quedó esta miltoniopsis panelopsis de la particularidad que tiene es una flor muy grande para la especie excelente excelente clon porque es grande bien formada muy buena cantidad de flores para el número de hojas que tiene muy muy espectacular el segundo lugar se lo ganó esta planta esta planta se lo ganó que es una tricocentro un tricocentrum muy florecido muy bonito porque es santino normalmente los tricocentrum tienen la velo más oscuro esta es una planta que no es fácil ver en el follaje tan bonito como el que tiene en este momento una planta de excelente cultivo que está sembrada en palito de excelente calidad aquí estamos viendo esta planta que es una ¿cómo es que se llama esto? una cocleoda una cocleoda volcánica sensacional una inflorescencia muy larga muy bonita y aquí tenemos un oncidium cartagenensis donde hay una vara sin flores o sin abrir ninguna flor y aquí hay una vara florecida donde oncidium cartagenensis es una planta muy bonita de muy buena calidad de flor pero tiene es una planta que le faltó luz porque mire que vemos muchas flores abortadas que muchas flores están sin abrir se perdió la floración por falta de hábitat entonces aquí tuvo el pecado por eso no se ganó absolutamente nada ¿listo? bueno aquí están juzgando pleurotales ah tres mauna focalena ya le compro yo compro lo espero en agosto bueno el doce el doce bueno no pero aquí tenemos aquí tenemos esto es una ida ida esto es una ida coviana tiene un poquito de botritis pero una disposición de las flores de muy buena calidad aquí estamos viendo esta es una especie extranjera de indonesia esto es un endendroquilum que seguramente dentro de los endendroquilum o de las especies extranjeras esta planta puede ser la mejor del grupo muy bien florecida de gran calidad sensacional aquí tenemos que pasar esto un poquito para acá y esto un poquito para acá porque aquí esto es otra bolea ecuatoriense que esto es de alma del bosque excelente floración de muy buena calidad muy bonita yo creo que va a ser la mejor del grupo por su disposición de flores su color su tamaño de flores está muy bien dispuesta y aquí tenemos una que fresteña esta es una que fresteña SP yo creo no sé no sé si es pelita o qué muy florecida pero la bolea sé que va a ganar esta competencia aquí vamos a ver oncidineas estos son oncidineas dentro de los oncidineas están estas plantas que son oncidium y odontoglossum entonces aquí vemos una planta que tiene una floración perfecta muy buena disposición perfecta la embalada perfecta la calidad excelente la velo no le falta ninguna flor es una flor es una planta que tiene una gran calidad vamos a ver esta esta bonito color mal embalada perdió una flor un poquito más encocada donde todavía va siendo la mejor planta va siendo esta aquí tenemos esta esta se llama esto es una colma una magnamanara pagansón mire que van a flor gigantesca excelente cultivo pero indudablemente aquí tenemos mucho mejor calidad listo aquí este es un híbrido estas dos plantas son la misma clon es un híbrido donde vemos que el cultivo de estas es mil veces superior de mejor calidad mayor número de flores más grande la inflorescencia y de pronto va a ser la planta la número uno de la de este grupo de las de las de los odontoglose mioncidinia listo esta es una planta muy bonita de excelente color de la velo pero es una planta que no es superior a las demás porque le falta una inflorescencia de más calidad de más tamaño más orden entre ellas listo muy bien banda esta banda preciosa espectacular en color en cultivo en calidad de planta el número de flores en erecto en la la inflorescencia esta seguramente es una planta que se va a ganar un primer puesto fácilmente aquí tenemos enciclias aquí tenemos unas estos son especies extranjeras aquí tenemos unas enciclias muy bien florecidas apenas se está abriendo es una planta es una planta muy fresca de muy buena calidad sensacional forma sensacional cultivo me parece espectacular y aquí tenemos dos angrecom dos angrecom este es un angrecom lógico muy lindo estas son plantas que vienen de Madagascar esta trae tres inflorescencias dos abiertas excelente esta con dos inflorescencias en una especie que no es tan fácil de cultivar esta planta seguramente va a ser la número uno del grupo pues de primero segundo tercero listo eso es monofobia es un mejor bueno listo venga no vamos ya para acá venga aquí está la competencia de pleurotalidineas donde aquí participó este zootrofium este zootrofium es mío es de alma del bosque es una planta que se ganó el primer puesto porque es un zootrofium muy raro de muy buen color está en el momento de floración tiene excelente calidad de flor y tiene un excelente cultivo es una planta muy sobresaliente dentro de este grupo el segundo lugar se lo ganó esta este segundo lugar esta es esto es una esto es un escafocéfalo un suertifolium creo que es suertifolium muy bien florecido excelente es una planta es una planta plerotalidinea necesita mucha sombra y la verdad siempre debe estar sembrada en canastas porque las inflorescencias salen por el sustrato correcto en un tercer lugar estamos viendo esta restrepia que se llama restrepia chocoensis más rara que leche araña es una belleza de plantica solamente tiene cinco hojas y de las cinco hojas tiene cuatro flores es una planta sensacional está chiquita falta por desarrollarse pero es un clon yo diría que de restrepias es el clon más importante en restrepias que hay este es el clon a buscar el que tenemos que buscar si queremos participar y descrestar en restrepias restrepias chocoensis y aquí tenemos un pleurotalis tarántula que mire que la flor parece una tarántula viene de la zona de cocorná siempre las inflorescencias están debajo de la hoja porque cocorná es de las zonas más lluviosas del país y la flor la hoja le sirve de pantalla a la flor para que no se pudra para que no se moje y esa es la estrategia que tiene esta planta para que tenga unas floraciones duraderas de alta calidad listo muy bien ahora vámonos ahora vámonos para Catleyas ahora vámonos para Catleyas aquí aquí están en están en juzgamiento ah ah bueno aquí tenemos en juzgamiento esta es una lelia esta es una una belleza perdón una Catleya máxima por Catleya violacia wow este es un hilo de máxima por violacia preciosa lindísima me fascinó esta muy linda aquí tenemos una una mata de una estudiante de alma del bosque que se acaba de meter a la sociedad María Inés que aquí le está haciendo fuerza para ganar se lo merece me encanta el colorido me encanta la calidad de la planta de las flores excelente preciosa y tiene una particularidad espelágica o sea que tiene los colores del labelo en los pétalos y es muy especial listo esto es un híbrido de Epi-Catleya es un híbrido de dos géneros de entre Epi-Dendro y Catleya espectacular super bien listo y aquí estamos viendo quien se gana el primer lugar venga vamos a ver la viata semejana preciosa grispa semejana y la fleya triana hermosa venga miren pues esta planta a que belleza de planta esta es de Claudia bueno esta planta es de Claudia Uribe no me sorprende siempre saca plantas impresionantes la verdad es que la verdad es que se nota su cultivo se nota su dedicación y por eso obtiene fácilmente estos lugares aquí tenemos una 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 lelia mire también de clavea sensacional cultivo sensacional inflorescencia con una dos tres cuatro cinco seis siete ocho flores espectacular tiene un tercer puesto y vamos a ver un segundo puesto mire esta belleza mire esta Catleya triana con color una triana con color sensacional el clon como se llama rosa de los vientos es una Catleya triana con color porque con color porque el borde del labelo tiene es del mismo color de toda la planta listo esa es la particularidad de esta especie es especie esto es una es la flor insignia de Colombia es una belleza y mire la calidad que nos está mostrando en cultivo eso es esta planta es impresionante cuente este híbrido Claudia que es este es un híbrido primario hecho por orquipollajes y es una Catleya triana con violacia los híbridos primarios lo lindo que tienen es que se les nota mucho de donde vienen entonces los puede uno juzgar como si fuera una Catleya especie porque realmente pero mire es la primera infloresencia hermosa pues la verdad es sensacional el resultado porque la Catleya violacia es una planta que viene de los llanos que está en Venezuela y está en Colombia y normalmente tiene el cepa dorsal un poquito tirado para atrás así y la triana se lo hizo poner acá la máxima y la máxima lo hizo poner acá y le mejoró mucho el labelo claro que es la máxima el labelo es un poquito alargado pero con el de pero mira lo que tiene mira la raya amarilla de la máxima espectacular en la mitad ahí podemos ver una máxima tipo vamos a ver una máxima tipo que es esta mire o sea eso viene de violacia por esta máxima sí mamá hija mire la diferencia sí campeón mire la rayita se le ve la raya del labelo lo que hereda esa raya en el centro del labelo amarillo y mira la violacia como le enderezo los petas correcto de una máxima es así con los petales cruzanitos cierto espectacular entonces esto es un esto es un fiel ejemplo de un cruce de dos especies sensacional una planta que ganó de las dos especies hizo todo lo bueno sensacional gracias a ti listo bueno yo pienso que aquí yo pienso aquí para terminar vamos a ver una de las ganadoras que no lo que no lo vimos es esta catleya híbrida esta catleya híbrida preciosa que es un híbrido de catleya memoria Eric Bar espectacular es la verdad un clon precioso de excelente calidad de excelente sustancia excelente forma sobresaliente esta planta listo amigos yo pienso que esto es lo que les quería mostrar aquí la verdad no fue súper bien en todo el juzgamiento y la verdad pues aquí ya tengo de las ganadoras de cuatro plantas que traje llevo dos ganadoras aquí me falta la 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 ecuatoriana que yo creo que también va a ser un primer lugar y que más trajimos me falta una planta que no me acuerdo cuál es pero bueno logramos yo creo que las cuatro plantas van a quedar de primera bueno un placer espero que ya les haya gustado y que estemos conectados y que les hayamos mostrado la exposición de la sociedad hasta pronto